Vale más buena fama que buen ungüento, mejor prudencia que lamento, soñar despierto mejor que un sueño, camino hermoso te lleva a lejos, vanidad de vanidades todo es vanidad, lo que era cierto ya no es... Amigos están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión. Estaremos compartiendo la vida de estos bellos salmistas, Lisset Morales y Reyniel. Qué gusto tenerlos aquí en nuestra sala, no se lo puede perder. Así es, el próximo martes, 28 de mayo, estaremos compartiendo la visión con Elaine Enrique. Ya saben amigos, no se pierden este hermoso programa donde tendrán la oportunidad de conocer un poco más sobre nuestro ministerio, sobre nuestro testimonio con el Señor. Muchas bendiciones, les queremos. Son muy bellos, no se los puede perder.